Hola niños y niñas, hoy estamos en un nuevo día de clase. Espero que desde casita tu familia se encuentre muy bien. Quiero pedirles que nos acompañen a hacer una oración. Amado Padre Celestial, gracias por este día. Gracias por la vida, por el aire, por tu amor. Gracias por cada familia hondureña, por cada niño, por cada persona que vivimos acá. En tus manos nos encomendamos, suplicando que todo nos salga bien. Gracias Señor por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, escucharemos a los íteres. Cantar la canción de saludo a los íteres Miau y Saltarín. ¿Qué día es hoy? Así es. Hoy es el día en que nuestra amiga Ana conocerá a alguien especial. Pero recordemos un poco. ¿Qué pasó ayer? Ayer nuestra amiga Ana se levantó tempranito y saludó a Don Sol. ¿Qué día era ayer? Muy bien, era día lunes. Y Don Sol le dijo a Ana que conocería a alguien especial. Entonces, hoy por la noche, nuestra amiga Ana conocerá a alguien muy especial. ¿Saben a quién? A Doña Luna. ¿Y hoy qué día será? Eso es. Hoy es día martes. Y saben que hoy por la noche, entonces, Ana conocerá a Doña Luna y le trae un regalo. ¿Qué regalo será? No sé, pero quiero saber. Así que no te pierdas la clase de mañana, porque mañana Ana nos contará qué regalo le trajo Doña Luna. ¿Y qué día será mañana? Bien, mañana será día miércoles. Entonces, hoy por la noche, Ana conocerá a Doña Luna. ¿Qué día es hoy? Martes. Eso es. Hoy es día martes. Vamos a un calendario para que piquemos la fecha. Hoy es día martes 20 de octubre del año 2020. ¿Qué fecha es hoy? Martes 20 de octubre del año 2020. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo está tu estado de ánimo? ¿Tendremos algunos niños llorando? ¿Enojados? ¿Quizás habrán niños tristes? Los seres humanos tenemos diferentes emociones. Es normal. Pero cada día, esta semana, nuestra meta será sacarte una sonrisa. ¿Cómo está el tiempo hoy en tu casa? Quiero que te asomes por la ventana y observes. ¿Acaso hace mucho viento? ¿O quizá está nublado? ¿Llueve mucho? ¿O está soleado? Sabes, mi día hoy está muy lluvioso. Así que mi reloj de tiempo marcará un día lluvioso. ¿Quieres que veamos? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.